muy buenas gente qué tal cómo estáis aquí javi indigma jugando horizon for by the west la segunda parte de este gran juego yo jugué el primero lo jugué fue uno de mis primeros juegos en play 4 la verdad bueno aquí estamos la verdad es que tenía muchísimas ganas de empezar con este con esta aventura aquí en el canal en la playstation 5 recién estrenada me venía este juego por supuesto que tenía que darle me quedarle horas pero ya ya tenía muchísimas ganas bueno ya vimos hace poco ya subí aquí mi canal el vídeo resumen de entrada pero no vamos a verlo así rápidamente una vida dedicada a buscar el conocimiento una pregunta me cargó mía como surgió nuestro mundo los antiguos perecieron hace miles de años y con ellos la vida se extinguió pero ella me mostró como renació era una paria ignorante de su importancia a través de ella descubrí que la vida sólo se salvó gracias a un milagro tecnológico siro tome un sistema de terraformación con nueve funciones subordinadas cada un tarea para lograr que leería el que fue la tierra volviendo a reverdecer bajo los cuidados de las máquinas. Y a su lado, descubrí el secreto más profundo de todos. El secreto de su nacimiento. Que ella es un clon de Elizabeth Sobek, la creadora de Cirodol. Nació para impedir otra extinción. Propiciada por Hades, una malévola ría, a la que una señal misteriosa de origen desconocido dotó de consciencia. Y con un poco de ayuda mía, ella prevaleció en una gran batalla en la ciudad de Medidia. Convirtiéndose en la campeona de toda la humanidad. Pero por muy útil que haya sido, ahora debo dejarla atrás. Mientras se recompone lo que destruyó Hades, yo he descubierto algo nuevo. Es el preludio de la destrucción y de una oportunidad. Bueno, qué pasada, la verdad. Cómo se ve el tráiler. Bueno, podemos allá. Aquí en ajustes, la verdad, que no voy a tocar nada. Subtítulos, sí, vale. Auriculares, vale. Vale, y aquí en visual. Sí, bueno, priorizar rendimiento. Para que la tasa vaya mejor, vale. Venga, pues vamos. Modo Historia, Modo Fácil, Modo Normal, Modo Difícil, Modo Difícil y Ultra Difícil. El Modo Historia prácticamente es exploración y poco más, ¿no? El combate será muy facilito. Bueno, vamos a poner el Modo Normal, la verdad. Que tampoco dispongo de muchísimo tiempo como para estar aquí complicándome la vida. Pero bueno, ya sabéis. Vamos allá. Pues... Venga, un poquito de exploración aquí, sí. Guau, qué ganas, gente. Qué ganas. Vale, las hogueras es el guardado. Dios, cómo se ve. Dios, cómo se ve. Se me acaba el tiempo, Elizabeth. La Tierra muere. La gente sufre. Pronto morirán de hambre. Todo por un sistema de terraformación que pierde el control. Y solo yo puedo repararlo. Porque tengo tu código genético. Pronto alcanzaremos el punto de no retorno. Y después... Extinción. Extinción. Llevo meses buscando lo que necesito. Una copia de Gaia. La IA que diseñaste para controlar el sistema. Pero cada pista que creo encontrar se queda en nada. Y cada noche tengo el mismo sueño. Camino bajo un brillante cielo nocturno. Por un campo de flores. Y cuando llego al centro... Estás ahí, Elizabeth. Esperándome. Aunque lleves muerta... Desde hace mil años. Eres lo más parecido que he tenido a una madre. Por un momento... Me siento completa. Pero es efímero. Esa es eterna. De concluiría... Sí. Siempre me quedo sola. Este mundo es tu legado, Elizabeth. No dejaré que se eche a perder. Ese valle es la única pista que me queda. Mi última esperanza de hallar la copia. Haré lo que sea por conseguirla. Lo prometo. ¿Var? Pero si es Aloy, la Redentora de Meridian, ungida de los Nora. Sabes que no me gusta que me llamen así. Considéralo un castigo por abandonarnos la noche en que vencimos a Hades. Crecí siendo una paria, ¿recuerdas? No me van las fiestas. Sí, pero esa era en tu honor. Eso digo. Bueno, ¿qué hay que hacer? Será urgente si te fuiste tan deprisa. ¿Adentrarnos en ruinas antiguas? O quizá tenga algo que ver con la plaga. Las dos, en realidad. Pero... Debería... No, no. Te he seguido un largo camino. Está bien. Después de que ayudaras a los Nora y a mi familia, juré ayudarte en lo que fuera. Ahora, me voy a pegar a ti como una lapa. Está bien. Pero si vas a acompañarme, tendrás que ver lo que yo veo. ¿Un foco? Puedo tener tu segunda visión. Te daré otro y te diré cómo copiar los datos. ¿Datos? La información del dispositivo. Hay mucho que explicar, pero tendré que hacerlo sobre la marcha. ¿Es esto lo que sueles ver? Desde que era una niña. Vamos. ¿Vamos? Vaya, me he hecho un par de arañazos por el camino. Deberíamos coger unas hierbas medicinales. Ahora empecemos con tu primera lección para usar el foco. Me parece bien. Adelante. Bueno, gente, estaba callado porque me tiene impresionadísimo el juego. Dice, reúne arbustos medicinales. Va, dice, los pulsos breves de tu foco resaltan el botín y los recursos a tu alrededor. Pulsar de tres para emitir un pulso. ¿Sabes todo aquí? Es que se ve espectacular. Dice, pulsa hacia arriba para curarte con las vallas medicinales. Muy bien, sigamos. Recojamos más plantas de estas por el camino. Sí, bien pensado. La verdad es que el primero lo disfruté bastante. Y este juego es que tiene una pintaza. Dios, cómo se ve. No me voy a cansar de decirlo, pero... Es que lo estoy jugando en modo rendimiento, ¿vale? Para 4K, en modo rendimiento, para que la tasa de refresco sea constante los hercios. Qué bonito se ve, por favor. Merece la pena. La verdad es que... Ha sido un gasto considerable, pero merece muchísimo la pena. Es que si estás a otro nivel... Mira ahí. Más señales de la plaga. La plaga infecta todas las plantas. Y las cambia. Como siga propagándose, no crecerá nada. Es que tiene un nivel de detalle que yo nunca había visto en mi vida en un juego, ¿eh? El nivel de detalle que tiene... ¡Buah! Vale, es mi primer juego de Play 5 totalmente Play 5, pero... Es que es alucinante. Fijaros cómo se ve el fondo y todo, ¿eh? Pulsar círculo antes del punto alto de un salto para que... Al agua para hacer un salto del ángel. ¡Ah! ¡Hostias! No jodas. ¿Cómo? Que nos podemos tirar al agua. ¡Ah, Dios! Pues sí. Pues vamos allá, ¿eh? Ah, bueno, ahí hay una tirolina, ¿eh? No sé quién ha puesto las cuerdas, pero podemos bajar por la tirolina. ¿Qué buscamos exactamente? ¿La copia? Bueno... Es una ía... Es difícil... De explicar. Son como... Unas instrucciones que pueden salvar el mundo. Unas instrucciones que pueden salvar el mundo. Unas instrucciones que pueden salvar el mundo. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? Sí, tuve un percance por el camino y... Perdí mucho de mi equipo. ¿Qué es esto? Caja de objetos Vale, campaña de los antiguos Pues cogemos todo Sube, sube, sube No, pues sube No, voy a bucear, no Sube, sube Suministros Hemos hecho un salto del ángel también desde ahí Pero bueno, tenemos las tirolinas Saqueando restos de máquinas, como siempre Y allá va Parece que se han dejado unos restos Vale, aquí tenemos inventario, unidades, misiones, cuaderno Inventario, armas, atuendos, herramientas, munición, recursos, equipo especial Habilidades Cazadora de momento Vale Mapa Vale, misiones Aquí estamos La misma misión principal, nivel 3 La búsqueda lleva a loya en la antigua instalación Junto a Bar, investigará las ruinas para hallar una copia de Gaia La última esperanza es reparar el sistema de terraformación Y el cuaderno, vale Ya me voy acordando, me voy acordando Pues que Cuántos flechazos tiene esa máquina Miremos más de cerca Han abatido esta máquina hace poco ¿Quién más vendría aquí? No lo sé Pero convendría fabricar unas flechas Podría haber problemas Hay madera junto al arroyo Vale Reúne madera del risco, dice Para fabricar flechas Vale En fin Creemos unas flechas Mantenerle uno Vale, esta es la rueda Vale, aquí estamos Pues listo Vale, un segundo Vamos a aseminar Vamos a aseminar un poquito esto Porque esto es Una puta maravilla Te lo juro Mantén el E2 Para apuntar con el arco Vale Un momento, un momento, un momento Es que te quiero ir lento Te quiero ir lento ¿No subes? Sí, sí, sube Sí, hombre, no va a subir Mira, aquí hay Hierbas Bueno, estoy a tope Y de flechas creo que también estoy a tope A ver Vale He dicho que hay una escalera Aquí Dice Mantenerle dos minutos a puntas Con el acceso del todo Porque será más preciso Que echará más daño Vale Destruyo el cierre de la escalera Buah, como se ve en 4K Es que es una puta gozada Como se ve el juego en 4K Vas a decir Qué pesado Dejadme que lo disfrute Porque Con lo que me ha costado la consola Como para no disfrutarlo Y decirlo Por la diosa ¿Qué era este lugar? No lo sé La transmisión Dijo El mensaje que encontré No decía nada Solo que podía ver Una copia de seguridad A buscar una entrada Una copia de seguridad Buscar una entrada ¿Qué pasó? Cuando me fui de Meridian Se montó una buena Cuando nos dimos cuenta De tu desaparición Aunque luego Algunos pensamos Que solo te habrías ido Por un buen motivo Llevabais razón Bueno Vamos a coger un poquito de esto A ver No se puede hacer más flechas Vale A tope Busquemos otro camino No Porque no se puede La plaga me irrita Si Estos rojos Una plaga Están Han dicho al principio Por aquí Recuerda que yo lo he puesto En modo exploración Vale Para Bueno Pues para Hostias Tú ¿Y ese bicho? Nunca me ha visto Ni yo Esas máquinas muertas La tienen en alerta ¿Cómo lo hacemos? El foco nos ayudará Escanearemos la máquina Antes de pasar al ataque Vale Espera un segundo Vale ¿Ves que hay piezas que brillan? Son sus puntos débiles Bien Ya me acuerdo Vale Es verdad Mata la máquina Opcional Claro Es opcional Pero bueno Venga Concéntrate Que disparar Que disparar Los puntos amarillos Que es de la máquina Vale Que gozada El mando Tío Como se nota El mando Viene otro ¿Otro? También se podía matar Con sigilo Ah coño Ahí Vale ¿Cómo es que el foco Sabe todo eso? Lee los datos De la máquina Como un cazador Que estudia su presa Sí Algo así Después de la Conmoción Por mi partida ¿Qué hicieron Los demás? Bueno Al acabar Los festejos Mi madre Se llevó a los demás A la tierra De los monar El rey Sol puso a los suyos A reconstruir la ciudad Y yo partí En tu busca Mira por ahí arriba A ver Vamos a ver Si hay algo más Por aquí Alguien disparó A esta máquina El doblaje Es buenísimo Yo estoy jugando Con auriculares Y además Se oye espectacular Bueno en fin Pues vamos No voy a estar Atascada Vamos Tienes un poco Desde que eras pequeña ¿Verdad? Sí Encontré el primero Cuando caí En unas ruinas Los demás Los saqué hace poco De un viejo almacén Los repuestos Vienen bien No he encontrado El botón de agacharse Es con este El círculo que hace es esto Entraremos en unas ruinas De los antiguos Uy qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno gente Bienvenidos a las instalaciones De Farcenit ¿Farcenit? Sé que intercambiaron tecnología Con Ciro Don Pero ¿Qué hacen con una copia De Gaia? Regístrense En recepción Para la visita ¿Nos están pidiendo Que nos registremos? Pues sí Por favor Espere identificación Acceso denegado Por favor Espere a que el personal Le atienda Doctora Sobek Es que no se llevaban Bien con Elizabeth Bueno Busquemos una entrada Vale Por favor Espere identificación Acceso denegado Credenciales No reconocidas Creo que yo tampoco Los gusto Puerta subida Fuertemente protegida Integrada Del sello intacta Podemos forzar Esta puerta R2 Equipo de escalada Alguien descendió Desde arriba Quien dejara esto aquí Pudo haber matado A esas máquinas De antes ¿Y dónde está ahora? ¿Qué es esa peste? Ah, puedo quitar el HUD Lo puedo activar ¿Qué es esto? Lo puedo desactivar A ver No, aquí entro Vale, vale, vale Inventario Recursos Tengo todas estas cositas Vale, en cuaderno Archivo de máquinas Vale, vale Ya me acuerdo Esta es la que hemos matado Hace un momento Escavador Peso ligero De remuneración Máquina de reconocimiento Máquina de reconocimiento común Que mete un sonido De alta frecuencia Para alertar a los aliados Y aturdir a los enemigos Es capaz de moverse Bajo tierra Y aparecer en ubicaciones Inesperadas Yo recuerdo que luego había Unas máquinas Que eran súper jodidas Sobre todo había Algunas que me costaron Muchísimo Vale, vale Es un creador De la ruda Tribu de los Nora Su madre Sona Es la cacica de la tribu Conocida por su severidad Y su férrea determinación Ella lo entrenó Para que fuera Ah, vale, vale Para que fuera experto Cazadora Hizo lo mismo con Bala Su hermana pequeña Cuando la sexta mitante Conocida como Leclips Asesinó a varios jóvenes Nora Incluida a Bala Val salió con Aloy Para vengarse Elizabeth Shovec Gaia Que es la inteligencia artificial Silence Roach Y Ted Faro Claro, todos estos Salen en la primera parte Que te quemas Que te quemas, tío Que hace, que hace Que hace Que se quema, tío Vaya loco Un campamento Devastado Habrán venido En busca de chatarra Ácido Eso explica el olor Y parece que algo grande Entró por arriba Arrasó con el campamento Y luego atravesó el muro Voy a bajar un poquito La música Hostia, me encanta oírlo Eso oye De puta madre Pero Voy a bajar un pelín más La música Para que las Voces tengan más presencia Habría que mirar Los escombros De ese hueco Vale Aquí no es nada Joder, qué bonito se ve Por favor Ácido Han dicho, ¿no? Vale Vale Eh, al hijo, al hijo, al hijo Eh, hostia Al hijo Esta sustancia quema Lo que pasara por aquí Lo derribó todo Mientras salía Si quito los escombros Podría despejar el camino Quizá dé con algo Que nos ayude En el campamento Al hoy Por aquí Creo que tengo algo Es una especie de prototipo Oselam, creo Parece que el gancho Puede agarrarse a cosas Con el mecanismo Se arrastra Parece averiada Pero quizá podamos repararla Enganchar los restos Y tirar Quizá funcione Con el foco Buscaremos en el campamento Algo con lo que reparar La herramienta Mi foco He detectado unas cosas Que habría que mirar Vale Busca piezas en el campamento Para reparar La herramienta Vale El ácido Traspasó su armadura Una pieza Cable de máquina Ayudará con el mecanismo Cable de máquina Mejor que una cuerda Bueno Ya tengo lo necesario Para reparar La herramienta O quizá Para crear algo mejor Usa este banco De trabajo Fabrica la herramienta Vale 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 Dice Garfio A ver si mejor Hay un prototipo De excavador Que pueda cerrarse objetos Y tirar de ellos También permite Engancharse A determinados puntos Vale Garfio Equipo especial Obtenido Ya está El Garfio Está listo Probémoslo Con los escombros Ah Porque no sale todavía Vale La herramienta versátil Que permite manipular Los objetos del entorno Y tengan un patrón De rejilla Para empuñar al Garfio Mantén el E2 Y pulsa triángulo Para disparar al Garfio Mantén el E2 Pasada tío Cuidado la ciudad No parece Que haya una manera Fácil De salir de aquí Escanearé la zona Hay que encontrar Un modo de seguir Punto hace solo gráfico Estándar Esa es Val ¿Qué es esto? Buenos días Soy Oswald Dalgard Y es para mí Un placer Presentaros Far Zenith Olvidad lo que queréis Saber de nosotros Nuestro objetivo Es sencillo Nosotros apuntamos A las estrellas Aunque para ello Tengamos que cruzar 8,6 años Luz en el espacio Por favor Continuad al auditorio Allí revelaremos Nuestros planes ¿Qué habrá en este Auditorio? Ya lo averiguaremos Uy, ahí hay una cosita, ¿no? Ah, pues no Creo que abriré el foco A ver qué encuentro por aquí Debería poder subir allí Ah, ah, ah Con el gancho Con el garfio Eso, sí, sí, sí Vale, pero un momento Porque allí también hay algo, ¿no? Desde aquí no llego A esa escalera Ah, vale Ah, creo que no lo hago bien No funciona Ah Ah, coño Salta y pulsa X Para engancharte A los puntos de agarre Claro, claro Pues agarte A los puntos del entorno Salta y pulsa X Para engancharte Vale Pero yo creo que Si es el garfio, ¿no? Esto No me engancha Vale ¿Más abajo o qué? No funciona Creo Que no es por aquí No, joder No, no Tiene que ser por aquí Por narices Creo que no lo hago bien Pues agarte De tener dos sitios Con X Dice Salta y pulsa X Para engancharte A los puntos de agarre Y esto está aquí Ah, a lo mejor Corriendo, saltando ¿O qué? No, pero no engancha Está muy lejos No, pero no engancha Está muy lejos No, pero no engancha Está muy lejos No, pero no engancha Si está a tu alcance No funciona Es que más cerca No puedo ponerme Creo Que no es por aquí Creo que no lo hago bien No funciona No funciona ¿Por qué no lo engancha? A ver si No tiene más misterio eso A lo mejor Tengo que lanzar el Garfio En el aire Es que cuando es suelto Quita el Garfio Creo que no es por aquí Creo que no lo hago bien Por aquí No, pero no puede ser Pues no sé qué pasa, joder No, no, es que tiene que ser por ahí Es que tiene que ser por aquí Pero obviamente no puedo saltar Ah, coño ¿Cómo lo he hecho? A ver, un segundo Simplemente me voy a acercar aquí Ah, salta sola y engancha sola Ah, joder O sea, no había que lanzar el Garfio Lo hacía automáticamente Bueno, vale Haré una manera de subir Vale, me salto el largo Vale, debo bajarle la escalera a Varl Bueno, vamos a abrir esta puerta Esto lo vamos a dejar aquí Porque además no tengo que marchar Pero, joder, seguiría jugando, ¿eh? Humanos Humanos Homo sapiens Nosotros Siempre sobrepasamos los límites como exploradores Pioneros Vanguardistas Y ahora Farcenit da el siguiente salto hacia el futuro Por eso os anunciamos que hemos resucitado la Odyssey Aquello que los gobiernos abandonaron en órbita Farcenit lo hará realidad en menos de una década Y solo es el principio Cuando la nave esté terminada Enviaremos la Odyssey y a su tripulación A donde nunca se ha llegado Al sistema de Sirio Allí crearemos la primera colonia fuera de la Tierra La Odyssey puede tardar 300 años en llegar Pero cuando alcemos la vista al cielo Sabremos que sigue su camino Y como dijo nuestro fundador El difunto Peter Simbumpe La verdadera inmortalidad reside en... Datos dañados Reproducción parada ¿Los antiguos volaban por el cielo? ¿Surcaban las estrellas? Pues... Sí Algo así Esa nave La Odyssey Jamás aterrizó en aquella estrella Algo fue mal Y... Explotó ¿Por eso Elizabeth les dio una copia de Gaia? ¿Para su colonia? Error Archivo presentación pública dañado Archivo reclutamiento disponible ¿Desea reactivarlo? Sí Reactívalo A ver si nos dicen algo Ya conocemos los pronósticos Inestabilidad económica Nuevas pandemias IA descontroladas ¿Cuánto queda para que otra catástrofe suponga un peligro inaceptable para la élite del mundo? En Farceneid creemos que es preciso huir de lo inevitable Por eso apuntamos a las estrellas Ya habéis visto lo que tenemos aquí Una infraestructura que sirva para la construcción de la Odyssey Un centro de datos puntero que facilita avances tecnológicos a gran velocidad Y ya sabéis como gestionamos nuestra imagen pública Invertid en nosotros Reclamad vuestro lugar en la Odyssey Preservad vuestro modo de vida más allá de las preocupaciones terrestres Acertaron con lo del fin del mundo Aunque no lo sabían Aún Así que todo lo que dijeron sobre el futuro de la humanidad Era mentira A esa gente solo le interesaba salvar su pellejo Pues no le salió bien Ese Oswald habló de un centro de datos Allí La copia Debería estar allí No podemos cruzar a nada Habrá que dar un rodeo Vamos Bueno gente, impresionante O sea, estoy totalmente alucinando Cómo se ve la potencia que tiene el juego La potencia de la consola Cómo se ve el nivel gráfico Cómo se ve todo, todo, todo El sonido, todo el mando La verdad es que es una gozada Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejarlo aquí Tengo que salir y seguiremos Pero qué bonito se ve, fijaros No creo que podamos cruzar el río por aquí Encontraremos el modo Sigamos Qué bonito, interesante Me encanta gente, me encanta Bueno, aquí lo dejamos gente Como siempre, agradeceros vuestra compañía Dejadme mensajes Que os parece Lo habéis jugado Que os está pareciendo Suscribíos al canal para estar al día Y nada, un fuerte abrazo Cuidaros Chao Chau 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 Chau